Música Que onda amigos, aquí andamos con un nuevo video En esta ocasión les traigo un nuevo mod que es el de nieve Anteriormente ya les había subido uno, pero este viene mejorado porque Las texturas vienen, así se mira nieve en el suelo El que subí la primera vez solo caía Este está mejor, incluye también sonidos de naturaleza como de aves o otros animales Se escucha el sonido Y pues está más mejorado este Ok, como pueden ver en las imágenes se mira mejor Ok, bueno para esto les voy a dejar cuatro links en la descripción del video Los dos primeros están algo, bueno un poco pesados Este Y como ya saben, esperan los cinco segundos y le dan saltar publicidad Los primeros dos links pesan alrededor de 180 megas Ok, los otros no pesan casi nada Y ya que te salga el link mediafire Le das aquí en descargar Ok, para empezar Yo ya aquí tengo los links Ustedes los buscan donde lo tengan Vamos a empezar con el primer link Que dice link 1, mod nieve Le damos clic derecho, extraer aquí Esperamos que se extraiga Ok, nos va a dejar esta carpeta Les recomiendo, si quieren hacer una copia de su juego Por si tienen alguna falla o algo Ya tienen ahí su copia de su juego Y para que no haya problemas Ok, entonces abrimos la carpeta esta Abrimos la de Alsys IMG Editor 1.5 Y le damos clic derecho Ejecutar como administrador Ok, ahora le damos aquí en file Luego donde dice open Y vamos a la dirección de nuestro juego En esta ocasión yo aquí busco el mío Ustedes ahí busquen el de ustedes Ok, entramos a la carpeta models Y seleccionamos gta3.img Clicamos en abrir Ahora le damos aquí en la flechita verde de importar Y buscamos la carpeta que descargamos Ok, abrimos aquí donde dice gta3.img Y seleccionamos todos los archivos Ok, ya seleccionado Le damos en abrir Y le damos Aquí en el disquet este En sabe Ok, esperamos que se guarde Minimizamos esto porque te lo vamos a seguir utilizando Esta carpeta La parte 1 ya la podemos cerrar Este, ustedes ya saben como descargan los otros links Son 4 en total Ok El link 1 ya Ya lo ocupamos Ahora vamos con el 2 Le damos clic derecho a extraer aquí igualmente Ok, nos va a dejar aquí también otra carpeta La abrimos En este caso les dejé aquí también el alt Clicis.img editor 1.5 Pero no lo vamos a necesitar Porque ya tenemos abierto el programa Ok, le damos otra vez aquí en la flechita verde De importar Y buscamos en el escritorio La siguiente carpeta La que extrajimos ahorita La de link 2 Mod nieve Que es este Y entramos a gta3.img Hacemos lo mismo Seleccionamos todo Y le damos en abrir Ahora le damos aquí en Sabe En el disque de este Ok, el siguiente paso Vamos a ir otra vez a file Luego en open Y vamos a entrar a Seleccionamos player.img Que es este Le damos en abrir Y nos dirigimos de nuevo a la carpeta Que viene siendo la parte 2 Y abrimos la que dice player.img Seleccionamos todo Y le damos en abrir Hacemos lo mismo Le damos aquí en Sabe Para guardar los cambios Ok, vamos a minimizar de nuevo el programa Y ya podemos cerrar este Ok, ahora vamos a El link 3 Ok, le damos clic derecho A extraer aquí Ok, se extrae muy rápido Porque pesa poco Lo abrimos Bueno, esto no vamos a necesitar Vamos a Regresar otra vez a la alcis Le damos en file En open Y seleccionamos GTA-int Ok, le damos a la flechita verde De importar Y vamos al escritorio A buscar la carpeta Que viene siendo la parte 3 Que es esta Abrimos GTA-int .img Seleccionamos todo Y le damos en abrir Y le damos De nuevo al disquet Ok, ya podemos cerrar el programa Ok, ahora vamos a El último link Que dice Mod nieve Versión 2 Le damos clic derecho A extraer aquí Ok, nos va a dejar Este icono De un mono de nieve Le damos clic derecho Ejecutar como administrador Y aquí leen esto Le damos en aceptar Aquí están los créditos Aquí leen esto también Ahora le damos clic A donde dice examinar Y vamos a la ruta De nuestro juego En mi caso Es esta Ustedes busquen La ruta donde tienen Su juego Para que se Instale bien Ok, aquí solo Seleccionamos nuestro juego Ahí donde lo tengan Ustedes lo seleccionan Y le dan a aceptar Después en instalar Terminada la La instalación Les abrirá Mi canal de youtube Se suscriben Por favor Si no se han suscrito Aquí les debe aparecer Un botón A mi no me sale Porque es mi canal Y pues bueno Eso ya sería todo Ya tienen instalado Este nuevo mod En el video anterior Les dejé un gameplay Si quieren ver Como se ve Las instrucciones Lo voy a dejar Ahí en la descripción Del video Como se activa Este mod Y pues bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado No olviden Dejar su comentario Darle like Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye